Y 6397 es el día de hoy, una de las grandes noticias. ¿Por qué este número en particular? Porque es el número de la Gaceta Oficial en el cual sale publicada la lista de los 25 productos con precios acordados por parte del Estado venezolano. Precios que en el transcurso de esta entrevista vamos a irles mostrando en la infografía de nuestro programa. Y que en su total tienen un monto global de 1149 bolívares fuertes. Es decir, muy por debajo de lo que va a ser dentro de poco el nuevo salario mínimo de los trabajadores del sector público y privado de nuestro país. Paralelo a estas acciones económicas hay una guerra que en paralelo se está librando en nuestro país, valga la redundancia. ¿A qué me refiero? A los precios de los productos por parte de los comerciantes privados. Cuya regulación ha recaído en el Estado venezolano a través de múltiples organismos. Uno de ellos, la Sundez, cuyo presidente, William Contreras, se encuentra a esta hora en 360. Bienvenido. Hola Boris, ¿cómo está? Buenas tardes a toda la audiencia de Venezolano Televisión. Háblenos a propósito de la Gaceta publicada el día de hoy. Mira, bueno, yo primero quiero resaltar no solamente el logro del acuerdo con sectores de la agroindustria en materia de establecer, de acuerdo a unos parámetros discutidos con los propios actores de la producción, los actores institucionales, de estos precios acordados en el marco del programa de recuperación económica. Yo quisiera resaltar además, me parece que es algo sumamente novedoso, que la Gaceta publique y haga del conocimiento de todos los venezolanos y las venezolanas, las empresas que se comprometieron, que son las principales actores del proceso de producción, como es el caso de Jan Carina, Empresas Polar, Cargill, El Tunal, la calidad de decir, un conjunto de empresas, de 35 empresas, grandes empresas, marcadoras de precios, por así decirlo, sujetos muy importantes dentro de este universo de 25 rubros de precios acordados, se comprometieron a asumir el desafío de garantizar la estabilidad no solamente de los precios, sino de la recuperación del proceso de producción y distribución. Además, es muy importante también que la población no solamente se familiarice con lo que implica en términos de precios, con relación al proceso de reconversión, sino que además que quede señalado de una vez cuál es el valor en petro de estos productos. Es decir, en el proceso de reconversión económica, nosotros estemos señalando por primera vez en este tipo de acto jurídico, legal, político, los precios para que la sociedad venezolana se vaya familiarizando con el valor de los productos expresados en petro, no solamente en Bolívar el Soberano, expresados en petro. Creo que además es muy importante, porque esto debe ser, este listado, todos los venezolanos y todas las venezolanas deben tener conocimiento, deben hacer una cartilla, nosotros además vamos a facilitar ya como Zunde una aplicación móvil que va a estar en funcionamiento a partir del día 1, un app, para que los venezolanos y no venezolanas puedan bajar esta lista de precios, y además en cualquier establecimiento comercial donde constate que no se está cumpliendo con los parámetros aquí señalados, inmediatamente toma una foto, registra su denuncia y eso automáticamente quedará en los servidores nuestros para proceder a la verificación de las denuncias. Yo creo que además este es un proceso de diálogo donde estuvieron muchos actores del proceso productivo, yo es que usted venía escuchando ahorita antes de venir a tu programa, un vocero de los gremios afiliados a Fede Cámara dice que ellos no fueron convocados para el proceso de discusión de estos precios, yo pensé, pero es que los verdaderos sujetos de la producción, en este caso son los trabajadores, los pequeños empresarios, los sujetos que están directamente en el día a día son los que tienen la legitimidad en este proceso de diálogo político para acordar los precios. Mi nombre es Pedro Pérez, vivo en Petare, en este momento estoy sintonizando a Venezolana de Televisión y veo que William Contreras, presidente de la Sundes, director de la Sundes, se encuentra en Venezolana de Televisión. Y automáticamente se me viene a la mente que acabo de llegar a mi casa y vi como el bodeguero que está en la esquina, de muy mala manera y sin motivo alguno, le subió el precio a los productos de una forma absurdamente escandalosa que todavía lo tengo grabado en la mente. ¿Qué debo hacer? Bueno, fíjate, en lo primero que yo quiero comentarte, es muy importante, con relación al que debes hacer, primero ponerse el conocimiento de este listado de precios acordados, era muy importante inclusive para el control social del comportamiento de los precios, no solamente institucional, sino de que el pueblo se pueda empoderar efectivamente de la lucha política por los precios justos, en este caso por la estabilidad de los precios acordados. En este momento nosotros estamos llevando en todo el país 2.689 procedimientos de fiscalización que están asociados con esa pregunta que tú me estás haciendo. ¿Del 20 de agosto para acá? Del 20 de agosto para acá. ¿2.000 cuánto? 2.689 procedimientos en todo el país, estoy hablando en todo el país, donde decimos procedimientos es donde hemos verificado la cantidad de denuncias, un ranking de denuncias de acuerdo a los mecanismos que ya te voy a comentar, los mecanismos de denuncias con los cuales cuenta la SUNDE, hemos ordenado a todos los equipos desplazarse hacia esos lugares con el apoyo de las gobernaciones, las alcaldías, la gran misión de abastecimiento soberano, a fin de verificar dos cosas. Primero que se estuviera cumpliendo con el proceso de reconversión monetaria. Hay cadenas de supermercados o de farmacias que en una manipulación, una interpretación ilegal de cualquier implicado en la reconversión, hicieron el proceso de cambio de precios de manera inadecuada, se ordenó la revisión de eso y además salieron algunas personas detenidas, que son las personas que ustedes han señalado en este medio de comunicación a lo largo de todo el día. ¿Está hablando de Farmatodo en el caso de la farmacia? Farmatodo, Farmahorro, en la noche de ayer, nosotros estuvimos en la tarde de ayer en el centro comercial, por ejemplo, yo personalmente asumí en el centro comercial del Valle, el supermercado El Dorado, el cargador del supermercado salió detenido por este tipo de prácticas, de cambios arbitrarios, además, desde el viernes hasta el día martes, de los precios de un universo de productos, a pesar de que correspondían a bienes que son de inventario de varias semanas anteriores, que sería el proceso público de las nuevas decisiones económicas, y ahí inmediatamente toda la población nos abordó para que fuéramos al OCAT, a la Farmahorro, a todos los establecimientos comerciales hicimos un abordaje integral la noche de ayer, y el denominador común, en este caso, fundamentalmente en la empresa Farmahorro, es que el marcaje de los precios, el marcaje de los precios y la reconversión monetaria se hizo de manera inadecuada, se revertió la medida y fueron detenidas las personas responsables de eso. Tú me preguntabas qué puede hacer la persona, yo voy a poner a disposición... Pedro Pérez. Ajá, el compañero Pedro Pérez, en Petare, ponemos a disposición estos números de teléfono, hemos habilitado nuevas líneas, 0416-609-9484, 0416-621-4895, 0416-609-9235, además de 0800-LOS-GUSTOS, es decir, 0800-565-8786, y la cuenta Twitter, arroba, denuncia ZUNDE, además de que en todos los estados, los equipos, las direcciones regionales de la ZUNDE, tienen la instrucción de trabajar en recibir presencialmente todas las denuncias que estén relacionadas con esto. Te dejo esto para que... Vamos a hacer algo entonces, presidente, o director de la ZUNDE, en este caso. Superintendente. Superintendente. Yo voy a colocar la hoja aquí, y por favor, si nuestro ilustre, bienaventurado, y hábil camarógrafo cierra la toma con el letrero, sería bueno recalcar y repetir estos números, porque en estos momentos hay muchas personas que están percibiendo alzas indiscriminadas de los precios, y yo creo que sería un servicio público bastante favorable que pudiésemos decirle a la gente dónde puede llamar si, como cosa rara y para variar, algunos comerciantes comienzan a hacer locuras con los precios, a pesar de que el presidente Nicolás Maduro les dijo que iba a abonarles el diferencial del sueldo. Ahora sí, ya lo tenemos en pantalla, por favor, ¿pudiese repetir la información? Sí, ponemos a disposición de todos los usuarios, usuarios de establecimientos comerciales, 0416-609-9484, 0416-621-4895, 0416-609-9235, además el 0800-Los Justos, el 0800-56-58-786, y la cuenta Twitter, arroba denuncias SUNDE. También pueden dirigirse a las, repetimos, a las direcciones regionales de la SUNDE, en todos los 24 estados, están los equipos, para recibir presencialmente las denuncias que hagan los diferentes usuarios. El mecanismo de atención, esto no es un tema solamente que dependa de que haya una denuncia, la sociedad entera, y es muy importante que nosotros hagamos el máximo esfuerzo en difundir esta lista de precios acordados, que la sociedad se empodere de ella a través de los diferentes mecanismos, los medios de comunicación juegan un papel muy importante en ese proceso, y que tengan el conocimiento de eso, y que además la actuación debe ser de la colectividad en su conjunto. Ayer, con justa razón, los usuarios del centro comercial del Valle, por ejemplo, donde estuve en la tarde de ayer, acompañaron todo el proceso de verificación de las diferentes prácticas, nos denunciaron en varios sitios en todo el Valle, tomamos nota de eso, teniendo cuidado de, sobre todo, de que el proceso garantice el debido proceso, pero valga la redundancia desde el punto de vista legal, y el acompañamiento de las comunidades organizadas. Superintendente, ya nos quedan aproximadamente tres minutos de entrevista, porque en poco vamos a tener una transmisión en cadena nacional. Yo quisiera, por favor, que nos ilustrara, a propósito del número de denuncias que han recibido, no el número de procedimientos, sino el número de denuncias que han recibido. ¿Cuántas? Mira, desde el punto de vista del total, al día de... al mediodía de hoy, estábamos hablando aproximadamente, telefónicamente, a través de estos medios, registradas 36.587 denuncias formalmente registradas. ¿Qué es lo que ocurre? Que se repiten muchos sujetos y apotan en la universidad de actuación de los sujetos de aplicación. Bien, ustedes lo escucharon, William Contreras, superintendente de las UNDES, que muy amablemente ha compartido con nosotros. De esta forma, llegamos al final de nuestro programa de 360. Pero no se ponga triste que mañana a las 6 de la tarde regresamos con más información en nuestro programa. Por su mano, la atención, un millón de gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias!